Los hombres tienen maneras curiosas de medir su masculinidad, y en esas maneras deposita colosales cantidades de ego, desde cosas tontas como por ejemplo ver quién come más, hasta comparaciones íntimas que prestan excesiva atención a las longitudes de ciertas partes del cuerpo. Pero hay algo que triunfa sobre todos los ejemplos. Quién sabe, quizás sea así porque instintivamente se tiende a ver como un factor decisivo que puede colocar a un hombre por sobre los demás. La fuerza. Es hasta una cuestión de honor no escrita. Y cuando se trata de caballeros, no solo son cosas de jóvenes sino que sigue así por buena parte de la adultez. No por nada los individuos fuertes son tan admirados, desde la teatralidad de la lucha hasta la lucha real, y desde los levantadores olímpicos hasta las personas que entrenan con grandes pesos en el gimnasio. Ha sido parte de la idiosincrasia masculina durante milenios. Los vikingos tenían competencias donde demostraban su fortaleza física levantando y arrojando rocas. En Escocia hay una tradición antiquísima donde el varón muestra su valía lanzando nada menos que troncos enormes. Y no por nada ni más ni menos que en el presente, existe una competencia anual llamada World's Strongest Man, u Hombre Más Fuerte del Mundo, en la que 25 individuos de todo el planeta, con una fortaleza física extraordinaria, compiten en una serie de pruebas destinadas a averiguar precisamente eso. ¿Quién es el hombre más fuerte del mundo? ¿Sabes algo? No hace falta recurrir a la ficción para sentirnos abismados. Pasa que muy por encima de docenas y docenas de campeones en este torneo, y muy por encima de todos los competidores olímpicos que se baten a duelo en atletismo de fuerza, hay alguien que los supera a todos con enormes creces. Y no te preocupes, que ninguno de ellos va a grullir al escuchar estas palabras. De hecho, ellos con mucho respeto y admiración harán una respetuosa reverencia ante un grande. Un sujeto muy noble, que es conocido por ser el hombre más fuerte que la historia registró. Caballeros, abran paso al señor Luis Sir. Escuchar las hazañas que te voy a contar hará que, incrédula o incrédulo, busques confirmación en Google. Y no te culpo si no me crees. Las cosas que Luis Sir llegó a hacer, da hasta pena contarlas por temor a que el prójimo no te crea. Pero por ahora, escúchame. El hombre más fuerte que la historia ha registrado, nació en Canadá. Quebec fue testigo de ello el 11 de octubre del año 1863. El niño adoraba a su madre, pero lamentablemente ella y la familia eran pobres. Por lo que Luis, en lugar de estar estudiando, tuvo que ir a trabajar desde los 12 años a una montaña con leñadores. Pero saben, quizá fue Providencia, porque ahí él, y sobre todo, los sorprendidísimos adultos, descubrirían su extraordinaria fuerza. Luis tenía un ídolo literario, Milón de Crotona, un hombre legendario por su poder, quien se hizo famoso por levantar un becerro. El joven Luis intentó hacerlo, pero lamentablemente fue pateado salvajemente por el animal. Eso seguramente habría hospitalizado a cualquier mortal, pero no a él, quien en cambio, decidió entrenar para ver hasta dónde podía llevar su ya extraordinaria fuerza natural. El tiempo transcurrió y ya con 18 años, pesaba más de 100 kilos. Cosa desafortunada teniendo en cuenta uno de los detalles más extraordinarios de esta historia. Él no era un gigante, medía 1 metro 78 centímetros, pero su pecho tenía 54 pulgadas y su cuello, enorme como un tronco, 21 pulgadas de circunferencia. Sus brazos llegaron a medir hasta 33 pulgadas cuando los flexionaba. Estos son datos sorprendentes, pero las hazañas que harían ocupar a Luis un lugar muy especial en la historia, estaban por llegar. Milón de Crotón era tenido como uno de los hombres más fuertes que hubo por lo del becerro. Pero cuando Luis decidió entrar en un concurso de forzudos, el mundo cayó de cabeza. El joven superó el récord del atleta griego al levantar del suelo un caballo adulto de 700 kilos. Se dice que la gente ni siquiera gritó, enmudecieron todos, como si vieran algo imposible. Obviamente el boca a boca fue increíble y Luis recibió muchos desafíos en toda Canadá. Tiempo después, ante una demostración pública, el portento se coronó como el hombre más fuerte del mundo al levantar casi 2 toneladas, o más precisamente, 1.967 kilos con la espalda. 1.967 kilos de qué? 1.967 kilos que era el peso de 18 hombres. Este sujeto tiró muchas mandíbulas al piso, pero no por violento, él era alguien muy bueno. Lo hizo simplemente haciendo demostraciones de poder. De hecho, incluso hoy, a más de 100 años de su muerte, aquí y ahora, lo hará de nuevo cuando te diga que una vez levantó 227 kilos con un dedo. El récord actual no pasa de los 100 kilos. Lo que era uno de los medios de tortura más crueles de la historia, ser jalado de los brazos por dos bestias, Luis lo resistió sin ningún problema. Ese mismo día, había levantado una roca de 212 kilos del piso con su hombro, entre muchas y muchas otras extraordinarias demostraciones de fuerza. Fue incomparable. Nadie ni siquiera en la actualidad se le acerca. Lamentablemente, el show eventualmente se terminó. Luis Sir sufrió una penosa enfermedad en los riñones que lo postró en la cama. El 10 de noviembre de 1912, a los 49 años, dejó a una esposa que lo amaba profundamente, a una hija que veía en su padre al mejor, a miles de admiradores en todo el mundo y a un país que preservó su memoria como un héroe nacional. No solo por su fuerza, sino por su humildad, por nunca negarle nada a ningún fan. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal si quieres ver más de mis trabajos. Añádate a mis redes sociales dándome like en Facebook y siguiéndome en Twitter para estar en contacto. Te habla Dodros y te deseo buenas noches.